24 primaveras Ya pasaron desde que me vi de bruces Con el aroma del oxígeno en el mundo de las luces Aquel 12 de mayo remolón aún dormía Y a las 4 de la mañana comenzaba mi vela Debo a cumplir ciertas lagunas en mi historia Turbía hasta la orilla en el lado de la memoria Más a fondo siempre aguardando relatos bajo chale Pa' que entrasuelva el enigma de los recuerdos avisales Y hoy sin embargo parece no haber mañana El hambre se me agarra en las pestañas bajo la persiana Pero si mi cuenta me dan a esta esperanza Pues no hay deudas ni escalatas letras que quieran venganza Y te digo que no es falta de trigo Lo que falta es trigo limpio Dejar este almacén medio podrido El mundo es tan sombrío, su olor es vomitivo Y esperamos impacientes su lucha defectivo Y así nos va, creamos fauna letal pa' destrozar y agilizar Otra internada militar sin habilitar ninguna otra vía Tranquilo en ver las masas con las migas complacidas Vagnosa y pesimista yo me alegre enormemente Al soñar con la humanidad extinta pero peso decadente Tengo un pecho que no late Una baraja de tarot en la que siempre sale muerte Siguen devorando esos buitres los cadáveres Eso es, tu cuerpo es combustible En nuestra fábrica de títeres todos con garantía Tres meses de prueba, la factura y una deuda de por vida Dame tu permiso para respirar No sea el resultado de mi obediencia sin oxígeno me muera Ayúdame a explorar cada centímetro que habita y no te olvides del recibo que todo esto certifique Regálame jaulas y perceras pa' que entienda Como es la libertad que vendéis en teletienda Toma dieta y elimina hasta la sala en mis comidas A sabiendas que mi corazón te hará falta algún día Dame un trabajo, considérame escoria Por favor deja que limpie las rejas de tu mansión Quiero que mis manos se dediquen a tu gloria Y me permitas endeudarme por un nicho de Dior Ni siquiera necesito que finjas preocuparte soy Solo una pieza en el puzzle del patrón Cuando sea viejo, no te sirvan mis dientes Juro que mi día será magnífico jabón Yeah, Ciudadano Kleenex Hay un banco en un parque que me ayuda a dormir Y otro banco que me obliga a dormir en un parque Antes que ser como tú prefiero tener poco Las ocho clock guerrilleros como el viejón Todo lo que tengo lo comparto con Mis cuatro locos en el parque bajo focos Me cogeré lo que queda de mi coco Esta noche el cielo lo toco El día llega pero yo no lo noto Vivimos en la era de un planeta que está roto La gente ya no piensa en los otros Muchos son egoístas, pocos como nosotros Me jode que me hables, no mires a mis ojos Cada vez se me falas cuando no mire pa' atrás O falta empatía, mira por los demás Hacer lo que tú quieras, no dejarse llevar Hoy tiro pa' delante, mañana ya se verá En este pool de nada encaja, todo me supera La clase obera solo tiene barreras Mientras los ricos se llenan la cartera La sociedad enferma que no quiere la verdad Se tapa los ojos pa' no ver la realidad Solo veo pajas que nos quieren engañar Controlados por el nuevo hotel mundial Ni oro ni capiar aquí lo que vale la pasta Está rentable, hecha bucate y no tengo pasta Estoy hasta los cojones de esta casta Llenan su testa a costa nuestra Manos arriba, esto es un abuso Arquillería pensada como tanque ruso Sin luso golpeamos duro sin piedad Somos cemento contra el saco en la pared Que se mueran todos los que tienen el poder Me tocó crecer y así me hice fuerte Con cuatro años huir de la muerte Todos los políticos son delincuentes Solo pido la muerte al presidente Probedece a tus jefes, eres como una esteril Por favor, no empecemos con eso Pero no me toques, que a mí no me toques cabrón Vete a tomar por el culo ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos, déjame ver si tienes huevos, hijo de puta Vamos, venga, saca esa pistola de mierda Vamos, no tienes cojones ni para sacarlas ¿Lo has visto? Estoy hasta los huevos de que me traten como un embarcao Estoy hasta los huevos de que me traten como una basura Me los voy a cargar a todos No nos mueven Te lo juro por mi madre El maguino estaba ahí Estaba ahí Precio mi pistola Le tenía delante de mí Le tenía como un estuco Te lo juro Fue algo impresionante Tenías que haberle visto El tío nos dio el alto ¿Qué coño iba a hacer tío? Por sacar el revólver y ¡pam! ¡pam! Pero no disparé Ahí fue cuando este gilipollas me apareció el arma Y me dejó el defenso delante de él Si no le hubiera metido cuatro tiros al marido Eso te lo aseguro Juber, vaya una hostia Bien hecho de puta madre